Bienvenidos camaradas, el día de hoy vengo enseñarles cómo conseguir este conjunto de aquí. Como pueden ver, lleva chalé con tíbalas y el cinturón de policía. Este truco es un glitch solo, antes de empezar con este truco, debo darles una lista de advertencias. Solo funciona en personajes masculinos, perderás todos tus conjuntos, puedes salvar uno, el que tengas puesto. Solo funciona en el primer personaje, tendrás que borrar tu segundo personaje si tienes uno. Opcional, si hay un conjunto que no quieres perder, póntelo. El conjunto que hayas puesto no se perderá. Si se perderá, solo tendrás que volverlo a guardar. Paso 1 El paso 1 es muy sencillo, métete a GTA Blanco tu personaje en línea, el personaje número 1, y crea una carrera punto a punto terrestre. Y ya, prácticamente es eso, nada más crea una carrera punto a punto terrestre. Crea la carrera, pone la fotografía, título baboso, descripción babosa, pero en vez de darle publicar, guárdalo, no la publiques. Paso 2 Una vez que hayas guardado tu carrera, regrese a la tarjeta online. Una vez que estés en tarjeta online, vete a cambiar personaje. Una vez que estés en cambiar personaje, si tienes un personaje secundario, bórralo, y créate uno nuevo que sea femenino. No importa que tengan, no importa sus padres, de hecho lo vas a tener que borrar. Solo pon un personaje femenino y te invita lo siguiente, porque vas a tener que borrar ese personaje para que el truco funcione. Paso 3 Ve a una tienda de ropa, ve a pantalones, ve a pantalones deportivos y colócate los anchos de lopardo. Ahora ve a pedas superiores entre chamarras casuales y compra la chamarra militar cerrada con flagia durazno. Ve inmediatamente a las camisas de tráfico de armas, las del DLC del búnker, y cómprate la de mero abajo, que es la de camuflaje gital azul. Ahora ve a los zapatos, ve a tenis y compra los tenis altos lisos rosas. Por último ve a los guantes y compra guantes tácticos bosque claros. Una vez que tengas toda esta ropa, guarda el conjunto, asegúrate de no tener ninguna excesión en la cabeza. Paso 4 Una vez que tengas el conjunto guardado, pon pausa, ve ajeta online, creador, partidas creadas, partidas guardadas, y ve a la partida que creamos anteriormente. Y prueba la carrera otra vez. Una vez que hayas probado la carrera otra vez, inmediatamente terminando de probar la carrera con pausa, ve ajeta online, y a cambiar de personaje. Paso 5 Una vez que estés en el cambio de personaje, borra tu segundo personaje, el femenino. Y una vez lo hayas borrado, hay un botón abajo a la derecha, en mi caso en el Xbox One Sb, busca el botón que diga regresar a Grand Theft Auto 5, o sea a la campaña, y regresa a la campaña. Una vez en la campaña, regresa a tener multijugador. Paso 6 Todo lo que tienes que hacer, si tienes el conjunto que tienes que propusias, que es el conjunto que quieres salvar, de que se borre, inmediatamente métete a la tienda y guardalo como conjunto, porque en este momento todos los conjuntos que tienes son los conjuntos que tienes con el personaje femenino. Paso 7 Ahora, crea el conjunto que quieres poner el cinturón de policía. Si quieres que el conjunto lleve chaleco antibalas, no lo pongas, el chaleco antibalas debes de ponerlo después. Luego pon pausa, ve a GTA Online, actividades, actividades creadas por extra games, funciones versus, y poli-corrupto. Así se llama la actividad que debes de buscar. Una vez que estés en esta actividad, invita a un amigo o consigue que alguien estarse una contigo para ayudarte con el truco. Y una vez que estés aquí, vete a tus conjuntos y ponte el conjunto que tienes con el personaje femenino, el del cinturón. Y como puedes ver aquí en el video, el cinturón se puso sobre la ropa. Toma en cuenta que si usas algunas prendas superiores que tengan dos piezas, como por ejemplo una suera con una camisa o algo por el estilo, una de las dos se va a bugger y se va a ser invisible o va a desaparecer, por lo que únicamente lleva prendas superiores y no es la pieza. Una vez que estés en la partida, lo siguiente es muy sencillo. Deja apretar el botón Back para abrirme la interacción, ve a la sección de estilo y muevele a lo loco lo que es el paracaídas, el casco, el visor del casco sube y bájalo, el casco de la moto, cambiar a lo baboso, muevele todo. O aún muchas veces al azar, no importa cuántas veces, pero bastante. No olvides, tienes que mover el casco, el visor del casco, el casco y el paracaídas, la mochila que uses para el paracaídas. Ya que hayas agitado bastante estas estadísticas, ahí simplemente saca el celular y de ahí aprieta el botón X para hacerte la partida. O el botón azul que te toque dependiendo de tu consola de videojuego. Una vez que te hayas ido en el modo libre, ya todo lo que tienes que hacer es huertar el conjunto. Si quieres ponerle un chile con antibalas, pónselo. Vas a componerle el chile con antibalas y ya está. Otros chilecos como chilecos acolchados y demás tristemente no funcionan. Sin embargo, puedes intentarlo, aunque es muy probable que tengas un resultado con brazos invisibles como este de aquí. Si quieres ponerle el cinturón en otro conjunto, solo tienes que repetir otra vez el paso 7. Repita lo tantas veces como quieras. Y mientras no quites la prenda superior de la chamarra o la camisa que hayas puesto, no se quitará el cinturón. Por lo que puedes hacer múltiples conjuntos con una sola camisa o chamarra. Hasta luego señores, buena suerte.